La promesa a un hijo que de manera repentina e inesperada falleció en el año 2009, dio vida al que es considerado el muñeco del año viejo más grande de Yucatán, el cual tiene una altura de más de 5 metros. En esa ocasión él nos pilló que le hiciéramos el mejor viejo, en sus palabras. Lamentablemente transcurrieron los meses, en octubre él se nos enfermó, él falleció de influencia a los 11 años y pues nunca pudimos construirlo en vida un viejo. A los 3 meses de que él se nos adelantó, para el diciembre pues hicimos el primero. Desde entonces la elaboración del muñeco forma parte de los festejos de fin de año en la población Acancé, ubicada a unos 45 kilómetros de Mérida. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.